Gracias señor presidente muy buenas tardes queridos colegas asambleístas espero que se me escuche si por favor muy amable señor presidente yo quisiera hacer mi intervención realmente nuevamente hablando ante ustedes casi tres años después de mi intervención en este mismo espacio en el que tratamos el mismo tema ese momento la intromisión de un barco carguero chino realizando pesca ilegal en nuestro territorio y solicité de manera convenida se haga énfasis en la consideración del cumplimiento del objetivo 14 de la ODS que es la conservación y utilización sostenible de los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030 además hice mención sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar más conocido como COMPEMAR siendo la constitución en materia de gobernanza global de los océanos con vacíos y debilidades que lamentablemente es la que permite que alta mar se encuentre desprotegida la zona económica exclusiva ya la asambleísta Farley ha explicado extremadamente bien y a detalle yo solamente quiero cursar una extensión adicional respecto a la plataforma continental la misma que se extiende hasta 350 millas marinas ¿qué quiero decir con esto? por eso empecé haciendo un recorderis que hace tres años hablé del mismo tema y estuvimos como país atravesando la misma problemática o una problemática similar entonces la pregunta es ¿qué cambios se han logrado desde el último desde la última intromisión de buques chinos que fue hace tres años hasta la presente fecha? desde ahí deberíamos saber qué acciones se han tomado por parte del gobierno por ello mi presentación la desarrollaré en dos ejes fundamentales la primera una introducción que genera base técnica y por supuesto lo que incluye el segundo eje propuestas inmediatas que podría implementar de manera inmediata y de manera progresiva el gobierno nacional de manera coordinada con los demás países porque no solamente es el Ecuador el afectado son todos los países que estamos vinculados a la cordillera submarina y que esto involucra a grandes y a varios países de América Latina principalmente pero ¿de dónde partimos? y es que actualmente solo el 1% de los océanos globales están protegidos a pesar de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estableció que lo mínimo debería ser el 30% este tratado como varios de los que vamos en este momento a explicar involucra específicamente el tema de la protección de la biodiversidad marina y esto nos llevaría a entender que es un instrumento jurídico vinculante para la conservación de la biodiversidad marina también es necesario mencionar que cerca de 26 millones de toneladas del pescado capturado anualmente o uno de cada cinco pescados vendidos son pescados de manera ilegal o no declarado con un valor de hasta 23 mil millones de dólares según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura todo esto evidencia la urgencia de fortalecer la gobernanza en alta mar ya que por la alta contaminación que provocan las sustancias químicas plásticos la sobrepesca las prácticas pesqueras destructivas la biodiversidad marina de alta mar está amenazada por otro lado y siendo absolutamente vinculante referente a temas en alta mar las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero más conocido como OROP son las que en principio deberían establecer las cuotas de pesca según información científica pero esto lamentablemente no sucede sin embargo hay pesca no regulada y no reglamentada que se está llevando a cabo sin ningún tipo de control se trata de una actividad ilegal que se da por fuera de los controles de las regiones que están siendo parte de estos acuerdos pese a todos los esfuerzos implementados desde el año de 2015 sobre los sistemas de monitoreo que implementa el Parque Nacional Galápagos dicha actividad realmente supera esas posibilidades ¿por qué razón? porque a través de lo que hacen estas actividades es que utilizan barcos que no se reportan y que apagan sus sistemas de monitoreo que pescan más de lo que obviamente deben y muchas veces hacen transbordos entre buques de la mercancía para desembarcarlas en diferentes países pero también debemos preguntar ¿quiénes son los abastecedores del combustible para que puedan permanecer tanto tiempo en aguas abiertas? también existe otro acuerdo internacional que es el combate a la pesca ilegal este se trata de las medidas del Estado Rector del Puerto esto ya fue ratificado por el Ecuador en el año 2019 si nosotros sumamos todos los acuerdos que existen y que están en vigencia y si todos los acuerdos fuesen aplicados efectivamente el país avanzaría de manera importante en el control de la pesca ilegal sin embargo eso no sucede con estos antecedentes considero fundamental entregarles a ustedes colegas asambleístas al ejecutivo la siguiente propuesta primero algunas de las metas propuestas por el objetivo 14 de los ODS es gestionar y proteger sosteniblemente los sistemas marinos y costeros para efectos adversos e importantes incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos ¿qué debe hacer el Ecuador para ir apoyando al cumplimiento de este objetivo? desde mi punto de vista considero que es necesario implementar proyectos innovadores uno de ellos como es las Migradías y que es una iniciativa que ya ha empezado el Parque Nacional Galápagos y que lo que se requiere es este tipo de proyectos de conservación de conectividad que creen enlaces y corredores marinos entre áreas protegidas y otros parches de hábitats como montes submarinos y crestas submarinas lo que harán es aumentar la movilidad y el alcance de muchas especies permitiéndoles moverse a través del paisaje marino para que el flujo de genes y la diversidad se mantengan entre las poblaciones locales dos recomiendo agilitar la gestión respectiva para reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva la pesca ilegal y no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas el parque nacional Galápagos al ser uno de los principales responsables de la conservación de estas zonas tiene la capacidad de hacerlo ahora necesitamos que agiliten esa gestión tercero el Ecuador debe suscribir el tratado global de los océanos ya que el objetivo es crear un marco jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de los océanos en alta mar es decir en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales esto posiblemente es lo que está faltando y estamos a puertas de poder suscribirlo el Ecuador la cancillería tiene la obligación de generar las coyunturas necesarias para que sea suscrito este tratado global de océanos finalmente en mi ponencia se ha evidenciado una introducción amplia respecto a los tratados vigentes y los tratados que son necesarios suscribirlos pero también se ha evidenciado que existe una norma internacional en vigencia para enfrentar esta depredación y por eso debo mencionar que estamos y digo estamos un gran grupo de profesionales indignados y cansados que ingresen buques particulares con bandera china principalmente y se lleven nuestra biodiversidad marina es totalmente incomprensible que tengan como argumento más suena alegria y helada que como están en aguas internacionales no pueden intervenir señores mientras buscan excusas de cómo responder los twitters o armar twitters para quedar bien con los depredadores nuestra fauna y flora marina se está agotando y en otros casos extinguiendo hay que defender con argumentos hay que defender con valentía pero todos del mismo lado del lado del ecuador del lado de nuestro patrimonio natural sin embargo cuando un pescador artesanal realiza sus actividades y comete una mínima desviación de su ruta asignada para su actividad son satanizados judicializados cuando ellos extraen para sobrevivencia y venta local mientras en este caso se parquean en el garage del frente descargando sus aguas hervidas depredando los recursos de la cordillera submarina y nosotros de observadores reaccionando mediáticamente incoyuntura cuando lo correcto debería ser generar actividades y acciones preventivas y de soberanía cuando será el gran día que defenderemos a nuestra madre tierra como lo es nuestra casa común mañana será muy tarde porque no habrá especies que cuidar se extinguirán y lo único que habrá es un gran océano desolado pero eso sí lleno de basura eso colegas asambleístas no merece nuestra principal y más visitada área protegida como es el Parque Nacional Galápagos ni mucho menos sus habitantes porque antes de ser política soy técnica ambiental y agrícola pero antes de eso soy ciudadana y desde ese rol elevo mi voz para recordar que el Ecuador no está en venta no está empeñado en ningún país y los recursos terrestres y marinos son de todos los ecuatorianos gracias presidente gracias por ver el video